Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cambio de posición, ¿no? Porque es cierto que la semana pasada se estuvo hablando mucho de que mañana es la FIMA, es una cita en el calendario muy importante para el sector, y en principio sí que se iban a producir esas concentraciones. ¿Ha habido un cambio de idea? Bueno, yo creo que por responsabilidad con lo que nos jugamos con una feria internacional como es FIMA, y después de haber hablado con los directores y los representantes de FIMA, pues hemos planteado el reconducir nuestras reivindicaciones de forma que no podamos afectar de una forma potente como sería un bloqueo con tractores a las entradas de FIMA. Está claro que en estos momentos la situación en el sector agrario es una situación complicada, que los agricultores y ganaderos están de alguna manera pues totalmente decepcionados con la inacción que ha habido por parte de las diferentes administraciones, tanto autonómica como nacional como de la Comisión Europea, y esto ha llevado a lo que hemos visto todos estos días a través de tractoradas en diferentes puntos de toda la comunidad autónoma. Nosotros las organizaciones agrarias, después de haber estado reunidos con feria y viendo el impacto que podía tener a nivel económico, tanto en cancelaciones en hoteles y restaurantes de la ciudad de Zaragoza y de alrededores, como también el posible impacto que podría tener en bloquear el acceso de todos los visitantes a las ferias, pues hemos decidido por responsabilidad el canalizar todas nuestras reivindicaciones a través de otra serie de actos reivindicativos. Evidentemente todo en colaboración con ferias, serán actos los cuales vamos a desarrollar dentro de la propia institución ferial durante toda la semana, porque además todas las organizaciones agrarias tenemos nuestros espacios y lo que queremos buscar es que con el apoyo de feria se visibilice todavía más lo que se está haciendo con este sector, que se está llevando prácticamente al cierre de muchísimas explotaciones y lo que es más importante también el poder trasladar a las diferentes administraciones aprovechando este certamen nuestras reivindicaciones. Es decir, no se trata de ir en contra de la FIMA, que es lo que en un principio se podía suponer, sino utilizar esta feria internacional como altavoz de las reivindicaciones. Correcto. Nosotros creemos que la feria internacional es un escaparate agrario a nivel internacional muy potente, en el cual se visibiliza la importancia de lo que significa Aragón como venta de maquinaria y como productores de alimentos. Por lo tanto, creo que el hacer un bloqueo a la feria sería ir en contra de los intereses de los agricultores y evidentemente ese no ha sido nuestro objetivo. Nosotros queríamos hacer una tractorada en feria de tal manera que se visibilizara el enfado de los agricultores, pero viendo los efectos colaterales que podrían tener hemos decidido el continuar con otra serie de actos reivindicativos que evidentemente después de feria seguiremos llevándolos a cabo si puede ser conjuntamente todos los agricultores y los ganaderos para seguir defendiendo nuestros intereses. Claro, José Manuel, eso te quería preguntar ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque lo apuntaba hace unos minutos nuestro contertulio Miguel Zandundo. ¿Va a haber una organización, va a haber una reunión para ir todos a una o cuál sería la hoja de ruta? Bueno, yo creo que es el objetivo. Esto no se trata de colores ni se trata de protagonismos. Aquí es un problema que se ha convertido en endémico, que tenemos los agricultores desde hace muchísimo tiempo y que las diferentes administraciones sí que han tomado nota, pero no toman decisiones importantes. Ante esta situación, los agricultores ya nos hemos cansado de estar escuchando promesas que no se cumplen y que cada vez que dan un paso desde las diferentes administraciones nos complican más el día a día en nuestras explotaciones. Compromisos de dar ayudas directas este año por una situación tan complicada desde el Gobierno de Aragón que nos ha cumplido. Compromisos desde el Ministerio de Agricultura de intentar simplificar la PAC y orientarla hacia un modelo más profesional que nos ha cumplido. Y compromisos por parte de la Comisión Europea de sacar normativas que no sean tan lesivas desde el punto de vista medioambiental y en materia de bienestar animal para los agricultores y ganaderos. Nosotros no nos oponemos a todos los planteamientos que se hagan por parte de las administraciones, pero sí que queremos que se aplique el sentido común por parte de las administraciones y sobre todo que se consulte a los agricultores y a los ganaderos. No podemos sacar normativas que no se ha hecho una evaluación del impacto que tiene esa normativa sobre los agricultores. Está claro que si hablan con nosotros y nos escuchan podríamos llegar a acuerdos en los que estaríamos cómodos todos, consumidores, grupos medioambientalistas, agricultores. Al final todos somos importantes en esta sociedad, pero si no hay una coordinación entre todas y siempre que tomamos una decisión dejamos a un sector abandonado como es el sector agrario, pues desgraciadamente mostramos nuestro enfado y eso conlleva el hacer manifestaciones, el hacer tractoradas, el generar una serie de problemas a toda la ciudadanía que evidentemente no queremos que sea así, pero se nos tiene que escuchar y desgraciadamente parece ser que la única manera de que se nos escuche es a través de estas tractoradas y concentraciones. Bueno, pues José Manuel Roche, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, muchísimas gracias por atendernos como siempre, son días complicados y entendemos que es un esfuerzo también atender a los medios para que podamos hacer llegar vuestro mensaje. Gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo.